En el barrio Pedregal de la localidad de Usme, la policía metropolitana, luego de recibir la alerta de la comunidad sobre la presencia de una banda organizada dedicada al expendio estupefacientes, desplegó un operativo para dar captura a sus integrantes, señalados de sembrar el terror en el sector. Diferentes unidades en tierra llegaron hasta la parte alta del Pedregal, pero cuando los sindicados notaron la presencia de los uniformados, procedieron a internarse en una zona boscosa y de difícil acceso en la montaña. En Marañaba nos escondían, en una zona muy boscosa, por ende la policía nacional optó por utilizar sus medios tecnológicos, como es el dron, para poder visualizarlos y ya las patrullas que se encontraban en tierra. Sin embargo, los sujetos no contaban con el desplegue operativo por aire de la policía metropolitana, que usando drones los ubicó entre la maleza y reveló su escondite a las unidades en tierra. Esta gente se encontraba en un sitio bastante de difícil acceso, gracias al dron, y a la comunicación que se da oportuna, la policía que se encontraba en tierra logra establecer el sitio y llega al punto. Cuando estos individuos se dan cuenta de que la policía se encuentra ahí, tratan de huir, pero fueron capturados por la policía. El resultado operativo de la captura de cinco sujetos, a quienes les encontraron dos armas de fuego, un chaleco antibalas, 25 bolsas plásticas de marihuana, 97 cápsulas con cocaína y bazooko listas para su distribución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!